Dale con la palma, préndeme la bocina que estamos instalados en el barrio en la esquina Me gusta el piquete que tiene la vecina, yo me imagino si se me sube encima Súbete Dale con la palma, préndeme la bocina que estamos instalados en el barrio en la esquina Me gusta el piquete que tiene la vecina, yo me imagino si se me sube encima Súbete Dale con la palma, préndeme la bocina que estamos instalados en el barrio en la esquina Préndeme la bocina que está muy instalado en el barrio, en la esquina me gusta el piquete que tiene la vecina, yo me imagino si se me sube encima, sube. Dale con la palma. Préndeme la bocina que está muy instalado en el barrio, en la esquina me gusta el piquete que tiene la vecina, yo me imagino si se me sube encima, sube. Y ahora me voy pa' la calle, ya nadie me espera, ya nadie le doy detalles. Dale con el mambo. Dale con la palma. Préndeme la bocina que está muy instalado en el barrio, en la esquina me gusta el piquete que tiene la vecina, yo me imagino si se me sube encima, sube. Dale con la palma. Préndeme la bocina que está muy instalado en el barrio, en la esquina me gusta el piquete que tiene la vecina, yo me imagino si se me sube encima, sube. Yo me imagino si se me supe encima Dale con la palma Préndeme la bocina que estamos instalados en el barrio En la esquina me gusta el piquete que tiene la vecina Yo me imagino si se me supe encima Dale con la palma Préndeme la bocina que estamos instalados en el barrio En la esquina me gusta el piquete que tiene la vecina Yo me imagino si se me supe encima Súbete Dale con la palma Préndeme la bocina que está muy instalado en el barrio En la esquina me gusta el piquete que tiene la vecina Yo me imagino si se me sube encima Súbete Dale con la palma Préndeme la bocina que está muy instalado en el barrio En la esquina me gusta el piquete que tiene la vecina Yo me imagino si se me sube encima Súbete Dale con la palma Préndeme la bocina que está muy instalado en el barrio En la esquina me gusta el piquete que tiene la vecina Yo me imagino si se me sube encima Súbete Dale con la palma Préndeme la bocina que está muy instalado en el barrio En la esquina me gusta el piquete que tiene la vecina Yo me imagino si se me sube encima Súbete Dale con la palma Préndeme la bocina que está muy instalado en el barrio En la esquina me gusta el piquete que tiene la vecina Yo me imagino si se me sube encima Súbete Dale con la palma Préndeme la bocina que está muy instalado en el barrio En la esquina me gusta el piquete que tiene la vecina Yo me imagino si se me sube encima Súbete Dale con la palma Préndeme la bocina que está muy instalado en el barrio En la esquina me gusta el piquete que tiene la vecina Yo me imagino si se me sube encima Súbete No te bajes Súbete Y ahora Me voy pa' la calle Ya nadie me espera Ya nadie le doy detalles Dale con el mambo Dale con la palma Préndeme la bocina que está muy instalado en el barrio En la esquina me gusta el piquete que tiene la vecina Yo me imagino si se me sube encima Súbete Súbete Y ahora Me voy pa' la calle Ya nadie me espera Ya nadie le doy detalles Dale con el mambo Dale con la palma Préndeme la bocina que está muy instalado en el barrio En la esquina me gusta el piquete que tiene la vecina Yo me imagino si se me sube encima Súbete Tú no te bajes Tú no te bajes Súbete Dale con la palma Préndeme la bocina que está muy instalado en el barrio En la esquina me gusta el piquete que tiene la vecina Yo me imagino si se me sube encima Súbete Tú no te bajes Tú no te bajes Súbete Dale con la palma Préndeme la bocina que está muy instalado en el barrio En la esquina me gusta el piquete que tiene la vecina Yo me imagino si se me sube encima Tú vete, dale con la palma Préndeme la bocina que estamos instalados en el barrio En la esquina me gusta el piquete que tiene la vecina Yo me imagino si se me sube encima Tú vete, tú te vas, tú te vas Tú vete, dale con la palma Préndeme la bocina que estamos instalados en el barrio En la esquina me gusta el piquete que tiene la vecina Yo me imagino si se me sube encima Súbete Dale con la palma Préndeme la bocina que está muy instalado en el barrio en la esquina Me gusta el piquete que tiene la vecina Yo me imagino si se me sube encima Súbete Súbete Y ahora me voy pa' la calle Ya nadie me espera, ya nadie le doy detalles Dale con el mambo Dale con la palma Préndeme la bocina que está muy instalado en el barrio en la esquina Me gusta el piquete que tiene la vecina Yo me imagino si se me sube encima Súbete Dale con la palma Préndeme la bocina que está muy instalado en el barrio en la esquina Me gusta el piquete que tiene la vecina Yo me imagino si se me sube encima Súbete Dale con la palma Préndeme la bocina que estamos instalados en el barrio, en la esquina Me gusta el piquete que tiene la vecina Yo me imagino si se me sube encima Súbete Dale con la palma Préndeme la bocina que estamos instalados en el barrio, en la esquina Me gusta el piquete que tiene la vecina Yo me imagino si se me sube encima Súbete Y ahora me voy pa' la calle Ya nadie me espera y a nadie le doy detalles Dale con el mambo Dale con la palma Préndeme la bocina que estamos instalados en el barrio, en la esquina Me gusta el piquete que tiene la vecina Yo me imagino si se me sube encima Súbete Súbete Acá estamos instalados en el barrio, en la esquina Música 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 Gracias por ver el video